Bienvenidos nuevamente a este canal. En esta ocasión vamos a analizar la función a trozos. Una función a trozos es aquella función cuya regla de correspondencia cambia para diferentes intervalos en el dominio. La función a trozos puede ser continua o discontinua, pero cada trozo debe ser disjunto, es decir, no puede tener más de un valor en el codominio para cada valor del dominio. Aquí tenemos una función a trozos. Nótese que tenemos diferentes reglas de correspondencia para cada uno de los trozos en diferentes intervalos del dominio. Entonces lo que vamos a hacer es restringir cada uno de los trozos que guarden más o menos una regla de correspondencia conocida y armar la función por partes. Este es el registro tomado por un electrocardiógrafo del trazo de la actividad cardíaca en un paciente. El dominio es el tiempo, aquí normalmente estamos hablando de segundos, y el codominio son milivolts. Esa es una función periódica. ¿Por qué? Porque a partir de aquí se vuelve a repetir la función. Pero vamos a analizar nada más la función hasta este punto antes de que se empiece a repetir. Lo primero que hicimos fue tratar de graficar la función un poco más grande para empezar a darle los valores conocidos y poder empezar a graficarla. Ahora, vamos a empezar a analizar la función. Lo primero que observamos es que tenemos varios intervalos donde la función tiene el mismo valor. Si recuerdan ustedes, este tipo de recta que es una recta horizontal es de la forma y igual a 1. Vamos a analizar de donde sale. Vamos a leer valores conocidos. Por ejemplo, tengo un punto aquí, 0,1 y 3,1. Son los dos puntos que vamos a tener. 0,1 y 3,1. La fórmula para encontrar la recta conociendo dos puntos es y menos y1 igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1 por x menos x1. 1 menos 1 me da 0. 0 por este paréntesis, todo esto me va a dar 0. Entonces me queda que y menos 1 igual a 0. Despejamos y, y igual a 1. ¿En qué intervalo vamos a manejar esta regla de correspondencia? Va a ser cuando x sea mayor o igual a 0, pero menor a 3. Cuando x sea mayor o igual a 5, pero menor a 6. Cuando x sea mayor o igual a 9, pero menor a 11. Cuando x sea mayor o igual a 17, pero menor a 16. Vamos a cambiarlo. Aquí es a 16. Menor o igual a 16. Digo, mayor o igual a 16, menor a 17. Y cuando x sea mayor o igual a 19, menor a 22. Para todos esos intervalos, tendremos y igual a 1. Vamos a analizar ahora la primera parábola que tenemos. Vamos a analizar esta función. Esta función se asemeja a una parábola y la vamos a trabajar como tal. Recuerden que debemos de buscar la regla de correspondencia de una función conocida por nosotros que podamos utilizar. Aquí vamos a utilizar la de la parábola. Ahora, nos queda el intervalo que vamos a manejar va a ser x va a ser mayor o igual a 3 y menor a 5. En la ocasión punto vértice de la parábola nos dice que igual a por x menos 4, que es el desplazamiento que tiene vértice en x, al cuadrado más 3. Aquí tenemos las coordenadas del vértice de la parábola. Damos un punto conocido. Vamos a ver el valor cuando x vale 3, y vale 1. Sustituimos estos valores en la ecuación y tengo 1 es igual a a por 3 menos 4 al cuadrado más 3. Aquí tengo menos 1 al cuadrado me da 1, 1 por a es a, más 3. 1 menos 3 es igual a a, a es igual a menos 2. Y sustituimos en la ecuación. Y igual a menos 2, que multiplica a x menos 4 al cuadrado más 3. Entonces, elevamos el binomio al cuadrado, nos queda menos 2 que multiplica al cuadrado del primero, doble producto del primero por el segundo, cuadrado del segundo. Más 3, integramos el menos 2, menos 2x cuadrada, menos por menos, más 16x, más por menos, menos, 16 por 2, 32, más 3. Y me queda y igual a menos 2x cuadrada, más 16x, menos 29. Ya tenemos la ecuación de la primera parábola. Vamos a analizar ahora la recta que tenemos aquí descendiente. Tenemos punto conocido cuando x vale 6, y vale 1, y cuando x vale 7, y vale menos 1. La ecuación de la recta conociendo dos puntos, y menos y1 es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Por x menos x1. Y menos 1 es igual a menos 2 en el numerador, 1 en el denominador, por x menos 6. Y menos 1 es igual a menos 2x más 12. Y es igual a menos 2x más 12, el menos 1 pasa sumando. Y nos queda y es igual a menos 2x más 13. ¿Qué intervalo vamos a manejar aquí? Y aquí, x va a ser mayor o igual a 6, menor a 7. Vamos a acomodar bien el 6. Ahora vamos con la recta ascendente. Puntos conducidos, 7, menos 1. Y 15 medios, coma 14. La ecuación de la recta, y menos y1 es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1 por x menos x1. Menos por menos da más, menos por menos da más, 14 más 1 me da 15. Abajo tenemos 15 medios. Vamos a convertir los 7 enteros a medios, son 14 medios. Y más 1, por x menos 7. Y más 1, 15 entre 1 medio es igual a 30, que multiplica a x menos 7. Y más 1, y más 1 es igual a 30x menos 210. Y es igual a 30x menos 210 menos 1. Y igual a 30x menos 211. ¿Qué intervalo vamos a manejar aquí? X va a ser mayor o igual a 7, menor a 15 medios. Ahora analicemos esta recta que viene de bajada. Puntos conocidos, 15 medios, 15 medios, 15 medios, coma 14, y 8, menos 4. Y 8, menos 4. Y menos y1 es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1 por x menos x1. Y menos 14 es igual a menos 18, aquí tengo 16 medios, menos 15 medios, me da 1 medio, por x menos 15 medios. Aquí, 18 entre 1 medio, me da 36, y menos 14 es igual a menos 36x, menos por menos me da más. 36 entre 2, me da 18, 18 por 15, vamos a ver cuánto nos da. Nos da 270. Y es igual a menos 36x más 270, el 14 está restando, pasa sumando. Y es igual a menos 36x más 284. ¿Cuál es el intervalo que vamos a estar manejando aquí? Y es igual a menos 36x más 284. Tenemos que x va a ser mayor o igual a 15 medios, menor a 8. Ya con eso tenemos esa línea recta. Ahora vamos a analizar el trozo de esta línea recta ascendente. Tenemos nuevamente el punto conocido 8, menos 4 y 9,1. Y menos y 1, igual a y 2, menos y 1, igual a y 2, menos y 1, sobre x2, menos x1, por x menos x1. Menos por menos más, menos por menos más, me queda 1 más 4 son 5, 9 menos 8 me queda 1, por x menos 8. Y más 4 es igual a y más 4 es igual a 5 por x, 5x, más por menos menos, 5 por 8, 40. El 4 está sumando, pasa restando. 5x menos 40 menos 4. Y es igual a 5x menos 44. ¿Qué intervalo vamos a manejar aquí? X va a ser mayor o igual a 8, menor a 9. Ahora vamos a analizar nuestra siguiente parábola. Es la que tenemos aquí. Toda esa es una parábola. Pasamos a la siguiente página. Y empezamos. Vamos a iniciar desde aquí porque esta va a ser un poco más larga. La ecuación es, punto vértice, es ax menos, aquí el vértice lo tengo en 27 medios, que son 13.5, son 27 medios, está bien, son 27 medios al cuadrado, más 7. Aquí tenemos, son 13 unidades, son 13.5, lo ponemos en medios, y acá tenemos 7 en el x de las 10. Le damos un valor conocido, vamos a darle este punto conocido. Cuando x vale 11, y vale 1, punto 11,1. Entonces 1 es igual a A, que multiplica a 11 menos 27 medios al cuadrado, más 7. Vamos a esconder nuestra marra de herramientas en el x de las 10, 1 es igual, convertimos a medios en los 11, son 22 medios, menos 27 medios, para poder hacer la suma, más 7. 1 es igual a A, que multiplica a 12 medios, son 25 medios al cuadrado, más 7. 1 es igual a A, que multiplica a 25 medios al cuadrado, más 7, el 7 lo pasamos restando, 1 menos 7, es igual a A por 25 medios al cuadrado, menos 6, es igual a 25 medios al cuadrado, el 4 pasa multiplicando, menos, o más menos, 24 por 6 es 24, el 25 pasa dividiendo, y es el valor de A. Lo sustituimos en la ecuación punto vértice, A, perdón, Y, vamos a poner nuestras herramientas. Y, vamos a poner nuestras herramientas. 27 medios al cuadrado, 27 medios al cuadrado, más 7, vamos a elevar este mismo hombro al cuadrado. Esto nos queda, esto nos queda, y es igual, menos 24, 25 avos, que multiplica al cuadrado del primero, doble producto del primero por el segundo son 27x, cuadrado del segundo son 729 cuartos, más 7, más 7, ahora lo que hacemos, vamos a integrar el 24, 25 avos, que es igual a menos 24, 25 avos de X cuadrada, menos por menos me va a dar más, 24, 25 avos por 27 me da 648, 25 avos de X, menos por más, 24 entre 4 me va a dar 6, entonces multiplico el 6 por el 729, y me da 4374 sobre 25, y vamos a convertir los 7, y vamos a convertir los 7 enteros a 25 avos para poder hacer la suma, son 175, 25 avos. Y vamos a convertir los 7, y vamos a convertir los 7, y vamos a convertir el 16, y vamos a convertir los 7, y vamos a convertir el 24, 25 avos de X cuadrada, más 648, 25 avos de X, menos 4199, 25 avos. el intervalo que vamos a manejar X va a ser mayor o igual a 11 menor a 16 y ahora vamos con nuestra última parábola que es la que tenemos aquí nuestra ecuación punto vértice es Y igual a A por X menos 18 al cuadrado más 2 tenemos 2 unidades en la parte de arriba punto conocido cuando X vale 17 Y vale 1 entonces le damos colocamos nuestros puntos 17,1 y sustituimos 1 es igual a A por 17 menos 18 al cuadrado más 2 1 es igual a A por menos 1 al cuadrado me da 1 más 2 1 por A es A entonces pasa restando 1 menos 2 es igual a A vale menos 1 y sustituimos en nuestra ecuación es igual a menos 1 que multiplica a X menos 18 al cuadrado más 2 elevamos el binomio al cuadrado nos queda cuadrado del primero doble producto del primero por el segundo cuadrado del segundo son 18 cuadrados son 324 más 2 integramos el menos 1 menos X cuadrada menos por menos más 36X más por menos menos 324 más 2 y la ecuación nos queda Y igual a menos X cuadrada más 36X menos 322 y el intervalo que vamos a manejar X va a ser mayor igual a 17 menor a 19 ya tenemos todas nuestras ecuaciones para los diferentes intervalos aquí tenemos graficadas las ecuaciones en GeoGebra tenemos la la función a trozos aquí tenemos cada uno de los diferentes tramos tenemos que cuando X es mayor igual a 0 y menor a 3 Y vale 1 de X mayor igual a 3 menor a 5 Y vale menos 2X cuadrada más 16X menos 29 etc aquí tenemos ya la demostración de nuestra función a trozos de acuerdo a cada una de sus ecuaciones aquí lo que estamos haciendo es una comparación de nuestra función en la que nos basamos que fue la función obtenida por el registro de un electrocardiograma y la que obtuvimos de acuerdo a nuestras ecuaciones recuerden que muchas veces no es posible tener exactamente una una función bien definida pero debemos de buscar la manera de que se aproxime lo más posible nuestra función a la función a la que queremos convertir espero que este video les haya sido de provecho y poder contar con su presencia en algún otro video de este canal que no 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 no